¿Dónde están los chavos? 5 pesos con Bacardi 5 pesos? Bacardi vale 5 pesos Bacardi vale 5 pesos Bacardi en Bacardi 5 pesos ¿Y el cajito aquí al ladito? Una Coca-Cola de 2 pesos Para ver con la noche ¿Qué pasa con la bolsa de valores? ¿Bajo o no? La bolsa de valores bajó Aquí la gente son brutos y no saben nada Yo sé de eso Se cayó la bolsa Y la economía es diferente Son dos cosas diferentes Yo sé de eso Yo sé de Calum Pero eso es de herencia ¿Qué es lo que hiciste con el cajito? Tiene la goma ¿La goma? Esta se me va a poner nueva ahorita Pero ya Tiene un huevo Tiene un huevo Tiene huevo Tiene huevo Pero esa pintura es así Está todo hermoso Allá al frente ¿Qué le pasó? ¿Vino así de fábrica? De adelante ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué invento lo hiciste en el cristal? Nada Yo tengo un cristal ¿Pero qué es esto? Ah, esto es todo el camino De la cristal Oh, tú lo sacas y todo Yo lo sacas y todo No lo sacas Vale, ponla ahí Es una ingeniería Eso está bien hecho No lo sacas Yo por mí Ah, este El policía no me mete un ticket Sí, sí, sí ¿Y el tanque? ¿Qué pasó? ¿Por qué el tanque está ahí? ¿Qué te lo sacas? Con un alicate ¿Qué pasó? Con un alicate Con un alicate ¿Y el alicate dónde está? Ahí Ah, está hecho El alicate El alicate El alicate El alicate El alicate ¿Cómo se ve? Pero al que tú subes eso ¿Se moja el cajón? Aceite Aceite Vamos a ver ¿Qué marca es ese? ¿Tú lo puedes guiar? ¿Tú puedes guiar ese cajón? Sí ¿Tú puedes guiar ese cajón? Guíalo Tengo abajo ¿Tengo abajo o qué? ¿La goma? Andrés Sustavo No te conoces Y aquí ¿Vas a ver qué gasolina está ahí? Ah Sí Ahí está la respuesta ¿Solar? ¿Solar? ¿Es solar? El sol le da y se llena todo Jajaja ¡Esto está bueno! ¿Esto está bueno? ¿Esto está bueno? ¿El carro? ¿Esto? ¿Esto? Yo voy por el camino ¿Cuántos huellos? Para que no te pique el huellos aquí Porque no te pique el huellos aquí No te pique el huellos aquí Uy Esto está bueno Ajá Esto es para la luz ¿Esto es para la luz? Esto es para el huellos Eléctricos Eléctricos Los huellos son eléctricos ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo por el huellos eléctricos? Oh verdad Esos inventos Esos inventos Esos inventos tuyos No te vas rotando chavos 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 ¿Esto de aquí? ¿Qué más tiene por ahí Que se pueda Se enchufla de ahí ¿Dónde se enchufla eso? Espérate Aquí Esos inventos que estoy haciendo yo Y así así Y así así Perdón Se enchufla Oh se enchufla ahí No cierre aquí Cierre aquí con un palo Estoy mojando Ok Te has hecho Es que estás mirando tanto para allá Y así Y así Y así Y así Y así así Y así así Y así así Ven chicos Así así Pan y eso Este nuevo Mira 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 ve eso Mira mira che va ВУА Tremendo re Tremendo re Están llamando No ser a Manny Quien Serán No sirve, no sirve, no sirve, la tapa de eso se cayó a usar sin tapa, el hueso este invisible Le digo bien, niente aprendí el cajo, aprendí el cajo ese, oh si, si, está bien, pues busca el pan y viste hasta lo ahorita Mira, la cuenta de la gente, la cuenta es así, si deja, la mía, venga mirando Ya te vas? No, que veas, si así Para que la policía no te metes un tiquete, si no tienes un ojo malo, hace así, hace así No te pongo esto, porque estoy malo este ojo y estoy apurado Pero espérate, ¿me vas a dejar aquí solo? Me voy ¿Qué? No te pongo esto, porque estoy malo este ojo Ah, pues hablamos, pero, pues dale aquí Hombre, ah